¡Oyelo! ¡Uba, pues! ¡Eso! ¡Uba! ¡Uba! ¡Eso! ¡Yelo! ¡Eso! 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 ¡Oba, pues! ¡Uba! Vienes agua bendita, vienes de la montaña. Cuando yo te tengo lejos, te añoro noche y día. Y agua bendita, vienes de la montaña, vienes bajando. Si en tus aguas me sumerco, renuevo mis energías. Si en tus aguas me sumerco, renuevo mis energías. Y agua bendita, vienes de la montaña, vienes bajando. Si en tus aguas me sumerco, renuevo mis energías. Se cojan agua, ay pa' beber. Cuando yo me fui pa'l río, aséntame en la orillita. Cuando yo me fui pa'l río, cantando una cancioncita. Y agua bendita, vienes de la montaña. Agua bendita, vienes de la montaña. Se cojan agua, vienes de la montaña. Eso es que ya está. E lé, lité, vienes de la montaña, vienes de la montaña. Oh, para carajo. Enseñanza de mi padre, llevo conmigo hoy en día. Enseñanza de mi padre, llevo conmigo hoy en día. Y agua bendita, agua bendita. De la montaña, viene bajando. Si en tus aguas me sumerjo, renuevo mis energías. y en tus aguas me sumerco, renuevo mis energías, y agua bendita, agua bendita, viene bajando, recojan agua, el agua del río sale, ahí sale de la montaña, el agua del río sale, ahí sale de la montaña, y agua bendita, agua bendita, recojan agua, y pa' beber. ¡Upa! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Upa! ¡Eso es! 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 ¡Eso es!